Bienvenidos al canal, mi nombre es Silvio, en este capítulo número 25 vengo a dar mi opinión del Metroibania Actionverse, o algo así creo que se pronuncia. Déjame recordarte que lo que verás y oirás en este vídeo contiene spoilers del videojuego, así que avisado quedas. Actionverse salió en el 2014 y yo lo jugué en su versión para PC. A lo largo de mis años jugando a Metroibanias y jugando a videojuegos he cogido algunos videojuegos después de ver el trailer y tomar una decisión de si jugarlo en ese momento, en el momento en el que salga el videojuego me refiero, o si no de dejarlo rezagado. Esto ya lo he comentado en algunas ocasiones en esta serie de vídeos en los cuales muchas veces después de ver el trailer del videojuego tomo la decisión de si quiero jugarlo cuando salga o no. En el caso de Actionverse lo dejé aparcado de lado porque no vi que me llamase demasiado la atención cuando vi el trailer. Con el tiempo empecé a escuchar muchísimas cosas referente al videojuego. Si hago memoria, literalmente no recuerdo haber escuchado nada negativo de este videojuego. Con lo cual, aún a pesar de haberlo dejado rezagado, me empezó a picar muchísimo la curiosidad de por qué la gente lo ponía tanto por las nubes. O sea, es que solo escuchaba cosas positivas. Así que la única manera de sacar mis propias conclusiones del videojuego y ver si esa gente estaba exagerando o no, según mis gustos, era jugándolo evidentemente. Así que me puse a jugar al videojuego y tengo que reconocer que el videojuego me gustó más de lo que creía que me gustaba que me gustase o me fuese a gustar cuando vi el trailer por primera vez. Sin embargo, ni de lejos vi ese boom que la gente decía del videojuego. Ojo, quiero que se entienda que no estoy criticando la forma de pensar de esta gente porque esto es como todo en la vida. Hay a ciertas personas o a cierta gente que un videojuego o algo, ya sea una película, un anime, una serie o lo que sea, le cala de una manera diferente a la que le puede calar al resto de la gente. Voy a poner de ejemplo un videojuego el cual, por ejemplo, para mí a simple vista ni siquiera tenía el interés de querer jugarlo, pero cuando lo jugué me caló tan fuerte que es que me enamoró literalmente. Estoy hablando de Nier Automata. Yo ya conocía los trabajos de Yoko Taro y también conocía los Drakengar, pero nunca me llamaron la atención. Y aunque en las noches skyperas hablé con Jirumato, el cual me comentó que a él le gustaba mucho un videojuego, un hack and slash de este señor, de Amado Yoko Taro, el cual era Nier, el Nier Replicant, que hace poco salió un remake, se podría decir, un remake, un remaster, no me estoy muy seguro, de Nier Replicant, en el cual a mí me enseñó cómo era el videojuego. Aparte de la increíble banda sonora que estaba escuchando en ese videojuego, tengo que reconocer que lo que veía no me llamaba suficiente la atención. Ya me pasó con los Drakengar, no me llamaba la atención. Y lo mismo me estaba pasando con Nier Automata. La primera vez que yo vi los trailers y los anuncios de Nier Automata, dije, bueno, vale, sí, a ver, estéticamente no me resulta desagradable, pero tampoco me está llamando la atención lo suficiente como para jugarlo. Luego me puse a ver gameplays, speedruns y todo eso, y dije, no sé, o sea, es que no me llama la atención, pero en una de estas que se te cruzan los cables y dices, coño, voy a jugarlo yo, a ver si esta experiencia tan desastrosa que estoy teniendo con ver la gente jugar al videojuego, ver cosas del videojuego, cambia mi percepción, porque ya me pasó con este, ¿cómo se llama? El The Vending of Isaac, ¿sabes? Yo veía mucha gente jugar al juego y no entendía y hasta que no lo jugué no lo comprendía, así que me puse a jugar a Nier Automata y literalmente me enamoró. Soy consciente de sus defectos, esta es una de las diferencias que tengo con muchísima gente y es que a pesar de que el juego me gusta tanto y lo tengo por las nubes y es para mí uno de los mejores videojuegos que jugué de esa generación, sí que es cierto que soy capaz de ver esos defectos, muchísima gente cuando ve eso, cuando un videojuego le cala tan fuerte como me caló por ejemplo a Nier Automata, no suelen ver esos defectos o lo intentan disimular de alguna manera o no quieren ser, o para ellos simplemente no ven esos defectos porque no los tiene, porque para él es perfecto tal y como está. No creo que exista la perfección en este mundo, en ningún producto de hecho, entonces sí, pero sí que es cierto que hay mucha gente que literalmente se queda ciega completamente con el videojuego y no ve más allá y yo pensé que esto era lo que estaba pasando con Actionverse, porque yo estuve jugando al videojuego y dije a ver, yo tengo mis preferencias y mis gustos, llevo muchísimos metroidvania en lo que viene a ser mi listado, porque ya te digo no lo jugué en el 2014, lo jugaría por ejemplo en el 2017 o 2018, bastante después cuando ya lo que es el flujo de metroidvania ha crecido bastante como ya mencioné en el video de Ori and the Blind Forest, que Ori and the Blind Forest salió en el 2015, un año después de que saliese ese, a partir de ahí ya el flujo de metroidvania que yo fui jugando fue muchísimo más grande de lo que antes de Actionverse, que jugaba poquito, sin embargo en aquel entonces sí que jugaba una gran variedad más de videojuegos y no le quise dar esa oportunidad, entonces lo que quiero decir es que posiblemente hay cierta gente la cual pues pone muy por las nubes ciertas cosas del videojuego, las cuales yo no lo vi en lo que es en el trailer y tampoco lo vi cuando lo jugué, de hecho hay cosas de este videojuego las cuales a día de hoy me siguen sin gustar, una de las cosas que más voy a sobresaltar de este videojuego sin lugar a dudas es esa banda sonora que tiene, tiene una banda sonora que yo no la he escuchado nunca, en un videojuego suena super raro, o sea, no sabría cómo definir el estilo de música, yo no soy músico ni tampoco entiendo de música, simplemente si esto me gusta pues me gusta y punto, no intento saber de qué es cada cosa ni de dónde viene, pero sí que es cierto que la música que tiene Actionverse me gusta muchísimo, ya directamente la banda sonora que suena mientras estamos eligiendo entre los menús, esa banda sonora me parece flipante, en sí la banda sonora del videojuego me encantó y posiblemente eso sea uno de los motivos por los cuales estuve jugando al videojuego más de lo que quería jugar, sin embargo, por qué digo esto, es que a ver, me he topado con ciertas cosas en el videojuego las cuales me han parecido que digo, es que por qué, yo he hablado muchísimo del tema del tema de lo que obtenemos de recompensa por explorar un Metro Ibania, pero rara vez he hablado del tema de los mapas en sí, para mí el mapa de un Metro Ibania tiene que ser sencillo, la función que tiene que cumplir el mapa de un Metro Ibania es para orientar el jugador en los entrincados laberínticos que pueden tener cada escenario del videojuego, sin embargo esto va asociado a ciertas ventajas o desventajas que nos añaden las compañías, la mayoría de los Metro Ibania cumple la función simple de tener un mapa para orientarte y en el cual en el mapa vamos a poder vislumbrar tanto los puntos de guardado como los puntos de viaje rápido para que así el jugador sepa con mayor exactitud a dónde tiene que dirigirse, pues si quiere grabar una partida o si quiere viajar rápido, la mayoría de los Metro Ibania clásicos sobre todo no incluyen absolutamente nada más, sin embargo, como ya comenté, en el 2007 Aquaria ya permitía el hecho de colocar marcadores, los marcadores para mí son una ayuda bastante importante dentro del género Metro Ibania, siempre y cuando no me hagas un mapa, como por ejemplo lo hizo Moon Studios con Ori and the Blind Forest o por ejemplo la gente que hizo 3000 Duel o el más reciente que he jugado hace poco que es el Hunter X, que es de los mismos tíos aunque cambiaron el nombre de la compañía y es que tú tienes un mapa y en el mapa tienes muchísima más información por ejemplo en Ori tú lo que tienes que hacer es ir comprando ciertas habilidades de nuestro personaje las cuales te van a dar, por así decirlo, una visualización del mapa o de los objetos que están en el mapa, primero empiezas con las células de energía, luego empiezas con las células de vida, luego con las esferas naranja y todo eso hasta que al final tengas el compendio de todos los objetos que puede ocultar un mapa de un Metro Ibania y tú no necesitas en ese videojuego el tema de los marcadores porque es lo que te estoy diciendo, ya te lo estás revelando, lo mismo sucede con el Hunter X o 3000 Duel, tú directamente cuando pasas por un cofre aunque no lo puedas coger o un objeto automáticamente se te queda marcado en el mapa, tanto como las puertas bloqueadas, como los puntos de guardado, los puntos de teletransporte como he mencionado antes, entonces en estos videojuegos personalmente para mí no necesitan el hecho de tener la posibilidad de colocar marcadores, pero luego tenemos el otro tipo de Metro Ibania, como por ejemplo Blasphemous, el cual sí que tenemos los puntos de guardado y los puntos de viaje marcados en el mapa, pero no tenemos nada más, entonces si tú pasas por una zona y ves que tú no puedes alcanzar dicha zona porque te falta la movilidad correspondiente o que te falte cualquier cosa que te permita alcanzar esa plataforma, pues lo normal sería colocar un marcador, entonces que para mí un videojuego limite los marcadores es algo molesto y esto es lo que pasa con Actionverse, cuando yo empecé a jugar con Actionverse me llegué a la tercera zona, es bastante rápido porque es un Metro Ibania bastante pequeñito, no es corto porque vas a tener que dar muchas vueltas y muchas veces vas a tener que tirar mucho de cabeza por cosas que ya explicaré un poquito más adelante, con lo cual te va a ampliar lo que es la duración del videojuego, sin embargo ir de una zona a otra en realidad es rápido, o sea yo empecé a progresar y empecé a progresar bastante rápido porque claro, tú vas andando por lo que es las zonas y ves que te encuentras caminos cerrados, esto pasa también en Super Metroid, nosotros cuando llegamos por primera vez a Crateria y una vez que cogemos la morfosfera y de ahí las bombitas más los misiles, ya no tenemos nada que hacer más en esa zona, entonces no tenemos que ir a Brinstar y de Brinstar, aunque Brinstar es bastante largo, yo diría que es de las zonas más largas aparte de Mariria, muchas cosas de Brinstar no las podemos hacer, nos encontraremos puertas moradas, puertas de color naranja o puertas con color rosa, pero literalmente no podemos progresar demasiado en ellas porque no tenemos las habilidades correspondientes, con lo que vas a tener que avanzar hasta la siguiente zona y esto pasa exactamente lo mismo en Actionverse, con lo que yo puedo entender que en un videojuego como Super Metroid no tuvieses la posibilidad de tener marcadores, sin embargo el juego sí que tenía lo que, por así decirlo, una información vaga, vamos a llamarlo de esa manera, en la cual tú sabías que esa habitación tenía un objeto porque se había marcado en el mapa con un puntito, ahora dónde estaba ese objeto no lo sabías, esto luego se mejoró muchísimo más en el Fusion o en el Zero Mission, porque ya lo que es el remake del 2 y el Metroid Red, eso ya está a otro nivel de información en lo que podemos obtener en el mapa, entonces claro, como yo empecé a avanzar, empecé a toparme con muchísimas zonas las cuales pues evidentemente no podía alcanzar o simplemente no podía recoger ese objeto porque no tenía lo que se necesita para poder recogerlo, entonces yo empecé a colocar marcadores, no me percaté, esto es culpa mía, lo reconozco, no leí bien las cosas, porque daba por sentado de que no tenía limitaciones en ese aspecto, entonces yo empecé a colocar marcadores, entonces empecé a avanzar, empecé a avanzar hasta que llegué a un punto en el cual dije, bueno ya he cogido bastantes habilidades, vamos a dar unas vueltas por aquí a ver si puedo hacer una recolecta y tal, a visitar los puntos que he marcado con los marcadores y cuando desplegué el mapa, dije, ¿qué está pasando? ¿dónde están los marcadores? Entonces fue cuando me percaté de que el videojuego solo te permite colocar dos marcadores, dije, ¿cómo que solo dos marcadores? O sea, me estás diciendo que tienes 6 o 7 zonas del juego, que de la zona 1 a la zona 3, que he tardado como máximo una hora en llegar de una a otra, me he topado con igual 10 o 15 zonas, las cuales evidentemente no voy a poder alcanzar hasta que no tenga la habilidad correspondiente, que se han quedado marcadas en el mapa como que ya he visitado, con lo cual esto es un impedimento bastante importante a la larga, ya que tienes que tirar mucho de memoria o si no tener que reexplorarte el videojuego de cabo a rabo al 100% para intentar encontrar ese objeto que sí que vislumbraste cuando pasaste por ahí, pero no lo recogiste, esto es un factor importante en el género metroidvania que hay que tener en cuenta, la mayoría de los metroidvania tienen un mapa en el cual cuando tú te desplazas se va dibujando, esto conlleva a ciertas movidas y es que si tú entras en una habitación y en esta habitación tienes un pedestal muchísimo alto o muchísimo más alto que tu personaje o muchísimo más alto que tu propio salto, el cual no puedes alcanzar, esa habitación queda como registrada y si el mapa no te da información de que ahí te dejaste un objeto, como vas a tener que pirarte de esa habitación sin recoger el objeto, esa habitación queda como marcada pero tú no has recogido el objeto con lo cual empiezas a progresar en el videojuego y de ahí a que te acuerdes literalmente que en esa habitación te dejaste un objeto, porque esto te puede pasar no en una sino en muchísimas habitaciones a lo largo de tu progreso en el videojuego, si no me permites colocar marcadores en ese tipo de habitaciones que ya automáticamente se quedan registradas como visitadas, pues es lo que te digo, estás obligando por así decirlo al jugador a tener que revisitar el juego al 100% a ver si se encuentran esas cosas, lo cual se hace un poquito más asquerosillo, a ver sí que es cierto que a día de hoy tú ahora mismo coges y pones actionverse mapa al 100% y vas a tener un mapa al 100% pero ya lo he comentado en varias ocasiones que a mí no me gusta tener que recurrir a este tipo de cosas, es en última estancia porque ya directamente no soy capaz de conseguir encontrar todo o simplemente porque no me da para más, con lo que la posibilidad de colocar marcadores es importante, sin embargo cuando ves de que tengo 6 zonas y solo tengo 2 marcadores en total, vale digo joder pues si ya he visto 15 zonas a las cuales necesitaba colocar marcadores y yo le estaba colocando marcadores porque pensé que no los tenía limitados y me topé con esa limitación a ver no estoy diciendo que esto sea algo malo o que no tenga que gustarte o que por eso tengas que criticar el videojuego, estoy diciendo que yo prefiero otro tipo de videojuegos que me aportan lo mismo que es por ejemplo aquaria del 2006 estamos hablando del 2006 y este es del 2014 en el cual ya no tenía ese tipo de limitaciones y no solo no tenía ese tipo de limitaciones sino que encima te dejaba personalizar los marcadores, luego en blafemos lo mismo tenemos un montón de espacio para marcadores luego por ejemplo en Hollow Knight con que no los tienes a priori puedes comprarlos y si, tienes limitados vale son por cada marcador que compras creo que son 5, son 5 en total de cada uno de ellos lo cual pues tu calcula sabes o sea tienes bastantes lo suficientes como para que no quedarte sin marcadores a la hora de analizarlos todos o sea o de colocarlos todos, sin embargo que en un videojuego en el cual ya directamente desde la zona 1 a la zona 3 ya me he visto 14 sitios a los que probablemente necesitaba poder colocar marcadores y que solo estaba limitado a dos, eso no me gustó absolutamente nada como bien he dicho no es un problema excesivamente grave porque el videojuego tiene que estar diseñado de tal manera de que tú no necesites obtenerlo todo al 100% para poder terminártelo sin embargo es una ayuda que yo creo que se agradece porque esto lo he comentado muchas veces a día de hoy hace ya 10 años incluso la cantidad de videojuegos que salen al año es brutal entonces la gente pues evidentemente tiene mucho más donde elegir y tampoco tiene suficiente tiempo como para querer jugarlo a todo entonces se juegan a los videojuegos pero no intentan completarlos al 100% hay muy poca gente que lo haga solo tenéis que mirar los logros de Steam de la mayoría de los videojuegos importantes hay muy poca gente que tenga todos los logros o una muy gran cantidad de logros sin ir más lejos por ejemplo el llegar al 106% o al 112% de Hollow Knight creo que lo tenía un 1% de las personas o un 3% estamos hablando de un videojuego que ha vendido más de 4 millones y medio de unidades o sea 4 millones y medio de personas han jugado al videojuego y solo un 3% es muy poco comparado con toda la gente que realmente tiene el videojuego a eso es a lo que voy también sí que es cierto que para completar ese porcentaje tan elevado te tiene que gustar mucho el juego pero sin embargo la mayoría de la gente lo que hace es me termino el videojuego y me pongo con el otro y es así constantemente porque ya te digo no tienen tiempo quieren jugar a muchísimas cosas diferentes pero tampoco quieren sobreexplotar un videojuego únicamente con lo que si tú encima pones muchas de estas mecánicas las cuales no estás incitando al jugador a querer explorar tu videojuego pues si encima no permites el tema de los marcadores pues muchísima gente simplemente va a intentar pasarse el videojuego y se olvida ya te digo tiene que gustarte mucho el videojuego como para querer dedicarle el tiempo suficiente a explorar y encima por mucho de que pongas esas facilidades hay cosas que siempre serán crípticas o que sean más complejas o que te puedas olvidar literalmente de que estaban allí con lo que mucha gente incluso hasta literalmente recurren a lo que os acabo de decir del buscar el mapa al 100% del videojuego de hecho hay muchísima gente que lo hace así sabes quieren completarlo pero como vean que el videojuego es demasiado estresante simplemente se lo pasan y a correr no lo digo porque si vale lo digo porque lo he visto muchísimas veces constantemente sin embargo yo sí que soy una persona a la cual si el videojuego me incita a querer conseguirlo todo y mayormente me pasa con muchísimo con los metro y banias aunque últimamente no con muchos quitando el que el que hablé en la semana pasada que se llama el blast brigade que ese sí que lo completé al 100% porque me pareció increíble el videojuego y encima incitaba mucho a querer hacerlo de hecho me sorprendió muchísimo que pepe vélez vale una persona en la cual ya raro es de por sí de que la mayoría de los metro y banias que yo juego a él le interesen sabes él es muy selectivo en ese aspecto y la mayoría de los videojuegos rara vez se los completa al 100% del género metro y banias no quiere decir que no lo haga en otros videojuegos porque sí que lo hace pero sin embargo en los género metro y banias muchas veces se conforma con simplemente pasarse el videojuego como muchísima gente y en blast brigade sí que le incentivo a querer explorar y completar al 100% y lo hizo cosa que me sorprendió bastante y eso es a lo que voy sin embargo un videojuego como action verse que encima ya con el tema de los marcadores no incita al jugador a querer explorarlo es que esta gente ni siquiera se va a querer molestar en buscarse un mapa al 100% para poder enfrentarlo entero porque es lo que te digo el problema del mapa al 100% que conlleva a que tienes que memorizar o acordarte en este caso de todo lo que has recogido tú para no tener que estar pasando por las mismas habitaciones un montón de veces vale porque dices sabes que no recuerdo si ya si cogí este objeto aquí o no sea prácticamente tienes que hacerte el videojuego al 100% nuevamente sabes en esta ocasión sí que vas a conseguir ciertas cosas pero muchas veces vas a entrar en una habitación la cual creías que no había escogido el objeto y sin embargo sí que lo había escogido son muchísimas cosas las que conllevan a que a día de hoy no tienes que hacer que la dificultad en un videojuego sea el completarlo sabes sino que el completarlo tenga que ser algo que sea agradecido con el jugador porque es que mucha gente no lo va a querer hacer entonces cuando tú pones ciertas cosas limitando lo que es el curso el progreso de la obtención de dicho 100% pues mucha gente va a pasar y es lógico vale yo lo veo así o quizás estoy equivocado puede que si no lo sé no no voy a decir ni que sí ni que no porque esto depende de cada persona yo lo digo por mi experiencia propia o sea por qué voy a querer explorar al 100% por ejemplo action verse cuando el que os acabo de decir me ha resultado muchísimo más accesible en ese punto que éste sabes sin contar las cosas críticas que tiene este videojuego porque mira que tiene cosas críticas de hecho tiene cinco habitaciones y corregirme si me equivoco porque no estoy seguro si eran cinco si eran cuatro si eran tres pero bueno hay ciertas habitaciones en este videojuego las cuales sólo se pueden abrir con un código yo encontré dos códigos uno era simplemente escaneando con la pistola del dimensional que no sé ni siquiera si se llama así vale esta pistola que cambia la estructura de ciertos enemigos y de ciertas diseños de los niveles o sea piedras y elementos la cual al darle a una especie como de de tubo rojo vale me salía la letra el código y luego incluye el código y se me abrió el acceso y así obtuve el objeto el segundo fue bastante más complicado porque es que me tiré literalmente un montón de horas un montón de horas intentar ver por cómo cojones me faltaba ese hueco por explorar y no conseguía explorarlo y la cosa era que tú tenías que utilizar la pistola dimensional con todos los enemigos como son como una especie de bolitas que había en la pantalla cada una tenía una letra entonces tú apuntabas la letra apuntabas todos los códigos lo pondrías y lo abrías sin embargo las otras tres lo intenté todo vale todo lo que creía yo que se podía hacer en el videojuego todo lo que se tenía que hacer en el videojuego y no lo conseguía hacer incluso a día de hoy ni siquiera me he molestado en buscar cómo cojones se resuelve eso sino que literalmente lo que busqué fue el código porque llegué a un punto en este videojuego el cual el querer completarlo al cien por cien se me hizo muy cuesta arriba porque había muchísimas cosas que no las entendía tú cuando vas avanzando en el videojuego te empiezas a dar cuenta de ciertas cosas la pistola dimensional sirve para ciertos enemigos alteran ciertos enemigos sin embargo hay otros enemigos los cuales nos alteran simplemente se ven como si fuesen un glitch y ya está sin embargo el juego sí que te va dando pistas y tal de que hay ciertos enemigos que si les das con la pistola dimensional pues pueden alterar su comportamiento y así poder hacer ciertas cosas ya lo notamos primeramente cuando tenemos que utilizar la pistola dimensional en unas plataformas que simplemente se ven como unos glitch vale como un efecto de pantalla que está pasando ahí raro y tú le das y creas unas plataformas luego tenemos estas setas grandes que van soltando como esporas las cuales si las golpeas con la pistola dimensional esas esas esferas se convierten en cubos lo cual tú puedes apoyarte encima de ellas y siguen flotando y te pueden llevar a alturas que no podrías alcanzar literalmente con y con tu salto ni con nada y luego hay otras como son una especie de donuts vale ahí es donde ya me espercate de el cual te dices por qué cojones hay un enemigo detrás de una pared o sea no tiene ningún sentido o sea no es la típica pared que te puedes encontrar en un metro y que tú sabes que ves un enemigo pero ves sitio que tu personaje podría caber completamente incluso ves que puede haber incluso marcha más tono hacia de la hacia esa pared no sin embargo en este videojuego era un cuadradito pequeñito donde había un dolor pequeñito dando vueltas dije joder qué cosa más rara intenté utilizar el taladro para poder ver si podía llegar a él y no disparar tampoco servía de nada porque no lo alcanzabas dije lo único que puede alcanzarlo a este enemigo es literalmente es la pistola dimensional entonces le digo la pistola dimensional este se cambia a lo que os he dicho no la estructura está como se parece un glitch y empezó a romper los bloques de la pared dije uff ostras o sea me estás diciendo que muchísimas cosas pueden estar ocultas de esta manera esto puede ser realmente un dolor de huevos para encontrar el 100% del videojuego porque ya de por sí que ya se ha hablado del taladro el videojuego como todo buen metro y van ya en el momento en el que tú coges una habilidad el videojuego te pone a prueba con la disabilidad para que tú entiendas cómo funciona dicha habilidad en el momento en el que nosotros cogemos el taladro automáticamente veamos a ver diseños de paredes las cuales evidentemente funcionan para para que el jugador en este caso yo pueda distinguir vale de lo que son paredes rompibles de las que no vale porque directamente te ponen como un diseño un diseño diferente en el cual si tú le das con el taladro esas se rompen sin embargo el juego oculta un montón de cosas de estas rompibles con el taladro las cuales son imposibles de distinguir entre unas y otras de hecho me tope con una con una nota en la zona verde no recuerdo los nombres perdonad por eso vale en la cual simplemente salte con el taladro porque si yo que sé se me ocurrió y acabé golpeando la de la pared y cabrón recrebajándose y dije joder no me está que me estás contando o sea no solamente hay ciertos enemigos que pueden romper estructuras las cuales tú no las puedes romper con nada y solamente puede ser con los enemigos que es utilizando la pistola dimensional sino que encima también tenemos cosas rompibles en el escenario las cuales sólo pueden ser rompibles con la con el taladro y encima son imposibles de distinguir de las que si lo son de las que no lo son con lo que esto provoca que esto provoca que si tú eres muy tiquismiquis como yo en este aspecto y te gusta conseguir la máxima cantidad de cosas posibles esto te condiciona muchísimo a la hora de jugar el videojuego porque va a estar vas a estar golpeando techos paredes y suelos del videojuego con el taladro constantemente lo cual a mí a la larga se me hace muy tedioso porque claro nadie te asegura de que eso se pueda hacer de esa manera y si encima le añades de que hay ciertos enemigos los cuales puedes transformar y estos actúan de una manera diferente es posible que incluso te abran acceso a ciertas cosas y eso me ha pasado a la hora de querer completar este videojuego porque literalmente tuve que tirar de una guía como viene dicho así que conseguí bastante del videojuego pero la mayoría de las cosas yo dije es que no tiene ningún maldito sentido de hecho recuerdo una perfectamente que son como unos gusanos vale que van dando botes van en vez de arrastrarse como un gusano vale van como dando de círculos no y van y tienen un recorrido establecido de el donuts como se ven bien os he mencionado antes que me entra estabilleo puedes intuirlo vale puedes intuir de que ahí puede haber algo porque raramente es raro que el donuts esté metido ahí dentro sabes o sea es muy raro sin embargo ese gusano que os menciono dice después no estoy viendo que aquí haya nada específico en sí como para que si utilizo la pistola dimensional me va a desvelar algo de hecho ese objeto lo conseguía a través de la guía y cuando lo fui a sacar dije tengo que utilizar la pistola dimensional con este gusano porque aquí no tiene ningún sentido lo usé y evidentemente dejé que el gusano fuese haciendo su recorrido estando alterado con la pistola dimensional vale y empezó a romper una pared dije que por qué o sea que viene esto y por qué no entendía y ahí había una nota sí que es cierto que la mayoría de las cosas que tienes para para buscar en este videojuego o sea lo que obtienes por explorar este videojuego siendo sinceros no me parece ni buena ni mala porque muchos son aumentos de vida muchos son aumentos de lo que es el tamaño de los proyectiles de ciertas armas la gran mayoría son notas vale es lore del videojuego lo cual está bien porque es interesante la historia de este videojuego tengo que decirlo vale me resultó bastante interesante además acompañada con una buena música pues pega mucho además me gusta muchísimo los diseños de no me acuerdo de los nombres de es que no sé si son máquinas vale estas caras que nos encontramos que no me acuerdo ahora de los nombres porque tengo más cosas tengo tantos metro y bañas en la cabeza que se me olvida me gusta muchísimo el diseño de estos enemigos vale o sea me parecen increíbles que no son enemigos sino que son aliados pero mola muchísimo me moló muchísimo el diseño de estos estos enemigos entonces ese tipo de cosas me llamó mucho la atención sin embargo el tema de la exploración dices es que la mayoría de las cosas que vas a obtener son armas diferentes que sí que están bien te dan muchísimas posibilidades te abren muchísimos abanicos pero es lo mismo como no es lo mismo pero sí es lo mismo a ver quiero que se entienda bien porque no quiero que la gente se me suba a la espalda vale y me meta un coscorron en la cabeza por decir que es lo mismo no lo mismo como si tú vas con una espada de nivel 50 que te está dando 50 de daño y te encuentras una espada de nivel 60 que te da 60 de daño sabes o en este caso vas con una de nivel 50 que te da 50 de daño pero te encuentras una de 30 que te da 35 de daño sabes no es ese es exactamente eso sin embargo sí que es en avanzar y esperar encontrar algo y lo que te encuentras es un disparo diferente muchos de los disparos que tenemos en asión ver no les he sacado partido prácticamente los que usaba era casi siempre el que parece como una escopeta que lanza un rayo verde que se abra en abanico vale ese me gustaba muchísimo es de corto alcance pero el daño y el y los tips que mete por segundo está muy bien el arma principal posiblemente es la que más usase y quitando alguna que otra para un jefe específico mención por cierto importante al diseño de los jefes me parecen increíbles los diseños de los jefes de este juego estoy seguro al 100% de que este videojuego tiene esta estética aparentando los 8 bits de los juegos de la nes y la master system de la época por nostalgia sabes o porque ha querido hacerlo de esta manera porque el tío tiene capacidad para ofrecerte muchísimo mejor un estilo muchísimo más colorido y muchísimo más 16 bits de la época por los diseños de los enemigos y de los jefes los diseños de los jefes me parecen una burrada en muchos sentidos de ellos el diseño es increíble de los jefes está genial de muchos aspectos con lo que si ya de por sí no me estás invitando demasiado a querer explorar tu videojuego al cien por cien y encima me pones este tipo de cosas super rebuscadísimas vale ya lo de los códigos me parece una fumada que te flipa sabes en con intentar sacar eso me parece una maldita burrada encima que además de eso tienes que encima transformar a todos los enemigos del juego y no matarlos y dejarlo saber que si es que hacen algo en específico rompen algo en específico me pareció dije un puesto no no me parece mal me parece increíble de hecho vale me parece un algo muy positivo pero a mí no me llama demasiado la atención me abruma demasiado vale o sea es que literalmente no me quiero tirar tanto tiempo en un videojuego como para querer ver qué hace cada enemigo el comportamiento de cada enemigo tanto normal como cuando les digo la pistola dimensional luego aparte de eso el juego no es nada gratis por llamarlo de alguna manera de hecho creo que la mayoría de la gente que juega a shunvers nos hemos atascado todos en la misma en la misma zona no recuerdo la zona con exactitud sí que recuerdo cómo era esa habitación en sí y es que como tiene como unas piscinas vale tiene pisos de piscinas las cuales tiene un líquido de color rosa de ese líquido de color rosa sale un bichito que dispara en abanico la cosa es que en dicha habitación vale nosotros tenemos que alcanzar la parte superior cuando yo llegué a esa zona en el momento en el que me salían esos bichos de la piscina yo les disparaba como bien he dicho ya hace ya un buen rato la pistola dimensional aparte de transformar a enemigos también puede revelar plataformas plataformas sin embargo nosotros siempre somos conscientes de que donde hay esas plataformas que no vemos y que tenemos que utilizar la pistola dimensional hay como ese pequeño glitch vale y una de las piscinas más altas de esta zona de aquí vale justo en el líquido y para poder llegar nosotros tenemos que utilizar la pistola dimensional en esas plataformas para poder subirnos encima de ellas y a poder alcanzar dicha plataforma qué pasa que esas plataformas están dentro del líquido rosa ese y no se ven no se ven porque yo ni lo vi yo ni lo vio prácticamente nadie de los que jugar videojuego luego acabas viéndolo pero acabas viéndolo porque acabas desesperado porque no sabes lo que tienes que hacer entonces la primera vez que yo llegué ahí dije vale allá arriba no puedo llegar así que puedo llegar a la última piscina sin embargo aunque llegue a la última piscina y me cargue al enemigo que hay allí no puedo alcanzar la plataforma de arriba así que lo que hice fue decir bueno vale pues si por aquí no puedo ir sí que es cierto que todavía hay muchísimos caminos los cuales no explorado pues vamos a explorar dichos caminos sin embargo el videojuego te deja retroceder hasta cierto punto porque no tienes el salto suficientemente largo o alto para poder salir por donde entraste centrar fue fácil porque está hacia abajo la plataforma y tú saltas de la plataforma de arriba sin embargo a la inversa tú desde la plataforma de abajo no puedes alcanzar la plataforma de arriba con lo cual no puede salir y entonces se me cerró muchísimo más la cantidad de sitios a los que podía explorar y dije bueno pues vamos a explorar el problema absolutamente todo lo que podía explorar y no podía encontrar absolutamente nada más nada más y ahí ya tenía lo que es el bichito pequeñito el drone este que lo utilizamos para tirarlo y dije no será con el drone no porque a ver de todas las zonas a las que he ido él he podido lanzar el drone pero mucho más de ahí no he podido avanzar sin embargo la única zona que me queda es esta de las piscinas posiblemente con el drone sí que llegue o sí que llegue sí que llegue pero es con el drone me resulta raro sea es que las pruebas que he tenido que hacer con el drone mayormente son zonas en las cuales literalmente el protagonista no puede entrar por el tamaño que tiene pero no son zonas gigantescas las cuales son un recorrido entero porque aunque yo avance con el drone por ahí arriba no va a hacer que mi personaje luego llega ahí arriba sabes porque hasta donde yo sé el drone no puede coger habilidades para nuestro personaje si coge habilidades son habilidades para el drone no para él entonces aunque yo pueda avanzar por esta zona de aquí nada más segura que pueda llegar entonces dije hostia pues con el drone no puede ser pero tampoco puede ser lo que estoy pensando que es hacerme un damage boost o sea un un desplazamiento por daño sabéis que cada que al chocarte contra los enemigos como que nuestro personaje tiene unos frames de unas animaciones las cuales sale impactado hacia un lado no entonces si yo salto y justo pillo el disparo del bichito que sale de la piscina rosa de la parte más alta de esta zona de aquí igual con eso pues me impacta y me manda para arriba lo probé y tampoco se podía dije joder es que qué pasa aquí sabes dije yo bueno pues lo único que me falta por probar literalmente es utilizar la pistola dimensional en los bichos a ver si esto se convierte en una plataforma o se tiene un se convierten o hacen algo diferente a lo que a lo que realmente hacen cuando no lo hacen o sea cuando no están transformados con la pistola dimensional porque probé darles con la pistola dimensional a ver si se podían volver plataformas y de ahí poder subir y nada no pasaba nada o sea literalmente me hacía daño igualmente sí que es cierto si mal no recuerdo sí que sí que siguen saliendo del charco del charco rosa pero ya no dispara o no recuerdo bien vale simplemente sé que no había que hacerlo de esa manera sin embargo empecé a ver bien vale el tema de las piscinas porque dije joder no puede ser que me haya que me haya atascado ya o sea como cojones me ha atascado y me fijé que la piscina de arriba tenía como brillos diferentes a las otras dos piscinas de abajo dije joder no va a ser que esta mierda tiene plataformas y hay que apuntarle a la piscina literalmente y no al bicho con la pistola dimensional a ver si se crean plataformas y así poder alcanzar la parte de arriba lo hice y dije bingo a partir de ahí no me volví a atascar más pero sí que es cierto que ahí sí que se me hizo muy cuesta muy cuesta arriba el poder progresar sin embargo el juego me encantó o sea sí que es cierto que no voy a decir que me impresionó tanto como le impresionó a la gente de hecho incluso el 2 me decepcionó bastante más que éste no es la palabra decepcionante porque no es que me haya sentido decepcionado sino que me gustó menos que el primero o sea como que el primero estaba mucho mejor construido en algunos aspectos como que sentía como que en el primero sí que tenías como esos combates contra jefes cosa que también tienes en el 2 sólo que en el 2 están como puestos en la pantalla y no no tienes un previo aviso de que te vas a enfrentar a un jefe como sí que pasa en este de aquí porque ya sale directamente la marca de la sala que como que es de color roja la puerta sabes que justo a la inversa tienes un punto de guardado y literalmente sabes que son jefes sabes en el momento en el que entras aunque en el otro también sabes que son jefes no tienes ese ese punto diferencial de que te vas a encontrar un jefe ahí porque yo muchas veces me he matado jefes en el action verse 2 y digo esto era un jefe porque tenía pinta de que era un jefe pero o sea es que literalmente me lo acabo de encontrar aquí porque si o sea no no tiene ningún sentido sin embargo el juego tiene una misma jugabilidad muy buena uno es a ataque desde lejos que es el primero action verse y otros a melee yo soy mucho más de juegos a melee de ir cuerpo a cuerpo sin embargo me pareció mucho más caótico el 2 pero ya hablaré del 2 cuando le corre cuando le llegue el momento lo que quiero decir es que a ver action verse que me pareció un buen metro y van ya vale cumple con un buen metro y mania cumple como un buen sucesor espiritual de metroid vale porque no llega a tener la esencia de metro y sin embargo sí que coge muchas mecánicas que tiene metro y coño seamos realistas y sinceros lo del tema del drone para que pueda pasar por ciertos lugares estrechos eso es como tener una morfosfera sin embargo el punto de vista que le han dado a action verse a mí me gustó muchísimo lo del gancho de colgarte en las paredes e ir a donde tú quieras en action verse no tiene esa limitación que por ejemplo tenía súper metro y que se limitaba a que el gancho sólo era efectivo o podía cumplir esa función de gancho con ciertas plataformas entonces si no tú no tenías esos ciertos bloques esas ciertas plataformas no podías utilizar el gancho como para columpiar de cosa que nation verse no lo necesita cualquier techo es plataforma de hecho muchas veces he abusado de eso y me he llegado a zonas antes de tiempo gracias a tener el gancho y lo del drone obviamente aparte de eso pues es una gran variedad de armas aumentos de vida aumentos de lo que es el tamaño de los proyectiles de algunas armas un montón de notas vale un montón de lore y un montón de secretos muy crípticos para encontrar pero está muy bien la banda sonora cumple muy bien el personaje responde muy bien se controla muy bien gráficamente está muy bien aunque ya sabéis que yo prefiero mucho más esa estética que se asemeja más a los 16 bits de las consolas de la época que los 8 bits en sí porque evidentemente estos 8 bits son muchísimo más potentes y muchísimos más estéticamente bonitos que los que habían en la generación de de la nes y de la master system pero me gustó bastante sin sido alguno de los puntos fuertes que tiene el videojuego para mí es la banda sonora porque acompaña muy bien luego aparte tiene muchísimas mecánicas que me parecen muy buenas muy originales el tema del taladro sí que es cierto que yo no estoy diciendo que sea algo malo vale simplemente dije que me acondicionaba a tener que explorar más de lo que me gustaría porque a mí me acondiciona de que si me entero de que hay paredes rompibles y no son distinguibles de las normales pues ya me obliga por ser quien soy yo a tener que utilizar el taladro en todos los sitios que pueda y si muchas veces vas a llevarte recompensas pero en la gran mayoría de las veces no vas a tener absolutamente nada entonces no me gusta que un videojuego me acondicione de esta manera no me gusta que me regalen las cosas pero no es algo que sea obligatorio en el videojuego me explico sea los las zonas que puedes romper con el taladro en la gran mayoría de los casos lo cual no quiere decir todas están bien señalizadas o sea se ven bien entonces aquí se ve claramente que tengo que usar el taladro sabes entonces usas el taladro lo mismo como la pistola o la dimensional sí que es cierto que para completar el videojuego y conseguir muchos más objetos tienes que utilizar la pistola dimensional de otra manera para poder eso transformar a los enemigos o entornos en distintas cosas para poder a ti facilitarte el poder avanzar sin embargo para poder avanzar realmente en el videojuego y no tener que conseguir todos esos objetos porque no son necesarios para pasar del videojuego quitando la zona de las plataformas de las piscinas de con el líquido rosa ese que te digo la gran mayoría del tiempo del videojuego las habilidades estas gente que tenemos cumplen su función y son coño como decirlo orientativas o sea las puedes intuir ya te digo exceptuando la piscina que así que me quedé atorado un buen tiempo y no he sido lo único he visto mucha gente que le ha pasado lo mismo quitando eso vale que si tú lo ves como lo que es pues es un videojuego que cumple muy bien como un metro ibania de hecho a mí me gustó muchísimo de hecho no lo pondría entre los 20 mejores metro ibania pero no andaría muy lejos de ahí vale porque ya te digo o sea yo sí que soy bastante tiquismiquis con respecto al tema de los gráficos cuando cuando digo bastante tiquismiquis me refiero a que si tuviese que valorar un videojuego vale porque para que te entiendas porque a mí infernax que es del 2022 el primero que jugué me encantó ese videojuego no lo pondría en un top 20 si tengo otro videojuego que me gustó al igual como ese no más igual vale pero que tiene mejores gráficos pues evidentemente voy a darle prioridad a ese videojuego y si en ese top 20 yo que sé es como comparar ori con con action verse gráficamente sabes o sea ambos juegos me gustaron mucho me gusta más ori vale pero vamos a poner que me gustaron exactamente igual vamos a poner que a los dos les doy un 8 sabes sin embargo si tengo otros 19 juegos como ori vale que me gustaron tanto como ori o más o menos pero que tienen mejores gráficos obviamente no voy a poner dentro de eso a action verse porque aunque no creo que tenga malos gráficos sí que es cierto que personalmente para mí prefiero otros sabes o sea es como como dije de ytorad y tora me parece que el apartado estético que tiene y tora es muy bonito muy muy bonito pero luego como metro ybanía pues no resultó tanto entonces si tuviese que decir si pongamos que el número 20 sería y tora hasta el momento vale porque me gustó mucho sus gráficos y en sí en su jugabilidad como metro ybanía pues es aprovechable si ahora mismo jugase a action verse evidentemente le quitaría el puesto a ytorad porque aunque ytorad así que creo que tiene gráficos mucho más bonitos que action verse action verse como metro ybanía cumple mucho más en todos los sentidos de que lo cumple y tora sin embargo tiene que darse ese caso y por desgracia pues no sabría decirte tampoco estoy diciendo que sí ni que no vale ojo porque tendría que hacer una lista y ahora mismo si sólo tengo una lista de los juegos que he jugado los que tengo grabados y los que voy a subir ya tengo la gran mayoría de ellos grabados porque el momento en el que sale lo juego juego una hora o unas dos horas como mucho al videojuego y digo este juego estoy seguro al 100% que me lo voy a acabar pues ya directamente le grabó la partida porque ya sabéis que en verano pues quiero evitar lo máximo posible de someter tanto al procesador como a la gráfica a renderizados y a grabados por el simple hecho de que se amplía muchísimo lo que es la temperatura del pc y no quiero que se me queme ningún componente o que se me echa a perder ningún componente así que sé que están hechos para aguantar bastantes temperaturas pero prefiero evitarlo entonces lo que quiero es como mucho renderizar un vídeo 2 o cuatro vídeos en este caso al mes vale que no es mucho solo someto cuatro veces el pc a esas temperaturas en los meses de agosto entonces como ya tengo un montón de juegos grabados pues de aquí hasta que llegue invierno del 2022 pues no necesito estar sometiendo al pc a esas temperaturas más allá de el hecho de grabarlos y no mucho más que añadir hasta aquí yo dejo el vídeo espero que te haya gustado que pases un buen día muchísimas gracias y chao chao gente